La Policía de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional en la ciudad de Valledupar adelanta labores de prevención y control en el Cerro Santo Esehomo, garantizando la seguridad de los visitantes, brindando protección y orientación a lo largo de los senderos y áreas de interés. Su presencia no solo disuade posibles actos delictivos desde tempranas horas, sino que también ofrece asistencia en caso de emergencias, asegurando una experiencia segura y agradable para todos los turistas que exploran este emblemático lugar. En Promociones El Poderoso. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. ¡Gracias!